Lo importante y yo me siento muy contento de que tenemos ya un equipo estructurado de 29 jugadores entre juveniles, foráneos, los refuerzos nacionales y los del club de tal manera que ahora si vamos ya a pensar en la primera fecha en marzo Estamos muy nutridos en la defensa, en lo que se refiere a las centrales tenemos 5 centrales de muy buen calibre en lo que se refiere a la parte delantera también tenemos 5 delanteros entre foráneos y nacionales, así que lo único que tal vez esperaría yo si es que haya posibilidad simplemente sumar un delantero más y con eso el equipo quedaría muy bien Complementando con Segovia Sí, con Segovia que sería también un ofensivo el tema de Diego Vázquez, de Suárez, de Leandro Pantoja, de Padilla me parece que estamos con un frente ofensivo muy bueno Después de esta primera etapa que hemos terminado porque estamos cumpliendo la cuarta semana pues dentro de la planificación con el preparador físico Fabián nosotros hemos visto bueno hacer unos dos partidos amistosos el primer partido amistoso es el día miércoles con el nacional en su cancha vamos a hacer dos partidos, uno con el equipo A, otro con el equipo B, los propios ellos y el día domingo tenemos una invitación a Urquiqui por las fiestas de Urquiqui a jugar contra Macará, un partido en el estadio de Urquiqui así que esos dos partidos son muy importantes para nosotros para sacar correcciones, para ver en qué estamos fallando y seguir puliándole al equipo voy a dar con lo que voy a entrar, el primer equipo va a ser con Espinosa en el arco Carlos Espinosa, a la derecha está Nixon Folleco, Jefferson Lara, Juan Guerrón, Germán España Romario Benalcázar, Jairo Folleco, Wilson Folleco, Jefferson Congo, Leandro Pantoja y Edi Suárez luego en la segunda parte de este equipo, de este primer partido entrará Iván Villalba y Diego Vázquez el segundo equipo está con Peter Espinosa está como Didier Alcibar, Junior Delgado, Alizón de Jesús, Alex Rodríguez está Alex Buendía, el juvenil Carreño, el juvenil Lara está Cate Padilla, el Andeta y ahí le daremos la oportunidad a un muchacho que está aquí probándose como es Sura Sí, los conozco a todos, estoy muy contento todas sus virtudes que hay que corregirles, que hay que mejorarles los juveniles hoy es muy importantísimo a nivel nacional en la A y en la B porque han recorrido dos años y eso hace que esos juveniles no estén todavía tan preparados me parece a nivel nacional nosotros en Inbabura siempre va a tener esa ventaja hoy tenemos unos juveniles de muy buen calibre como son Brian Carreño, como son Andrés Lari, como es Edumina de tal manera que no tenemos ningún inconveniente en eso lo que hay que hacer con ellos es hacerles un trabajo de fortalecimiento porque todavía son muy jovencitos y con eso tendremos un juvenil que va a estar en cancha Jugadores jóvenes con buen recorrido hay jóvenes que quieren salir adelante, que quieren dar todo hay juveniles que también tienen ese sueño unos foráneos que van a dar mucho que hablar aquí porque son muy buenos de tal manera que tenemos un equipo muy nutrido en todos los aspectos lo que falta es que se acoplen, que sigan trabajando duro en lo que uno quiere y que desde la primera fecha las cosas salgan muy bien Edison llegó el día de ayer con la sub-20 porque tuvieron un problema en cuanto a los vuelos debían haber llegado el sábado llegó ayer recién la sub-20 a Guayaquil hoy en la mañana está en Quito ya habló conmigo, como es lógico me pidió dos, tres días de descanso para estar con su familia y el día viernes ya se presenta aquí y con eso estamos completos también en la parte del arco porque tenemos tres arqueros de muy buen nivel bien y bien It